Una potente explosión ha sacudido este martes la zona del puerto de la capital del Líbano, Beirut, sin que por el momento haya confirmación sobre la causa o sobre la posibilidad que haya causado víctimas mortales. Los videos que circulan en las redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona previa a la segunda deflagración de mayor potencia. Las primeras informaciones hablan de que docenas de personas habrían fallecido, aunque no hay cifras oficiales. El gobernador, Philip Boulogne, ha anunciado que aproximadamente la mitad de la ciudad ha quedado afectada. Fuente citada por la agencia estatal libanesa de noticias NNA, han señalado que el accidente habría tenido lugar en un sitio del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales. Si bien no hay una versión oficial del suceso, las autoridades libanesas han señalado que el incidente habría tenido lugar en un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!